Y dinámico y algo muy práctico. Estamos los que tenemos que estar. Estamos esperando un poquito más. Sin embargo, gracias a Yuri. Gracias, Carlos. Gracias, Larisa. Por este espacio. Principalmente es para que todos los socios tengan una visión sistémica, una visión general de lo que es un programa de certificación nacional. En la sesión pasada, hablando de certificaciones turísticas nacionales, específicamente, obviamente, de aquí de nuestro México, hablábamos de lo que es o lo que implica una certificación o un programa de calidad. ¿Verdad? Hablábamos que es necesario tener los procesos, es necesario tener el diseño y estructura de nuestra empresa. Seamos desde una persona hasta los que tengamos adentro. Bueno, ya nos presentaron por ahí, Carlos, pero miren, les quise dejar aquí un slide en donde vean todo lo que implica ahorita los sistemas de certificación a nivel nacional que podemos adoptar para mejorar como empresa. Por ahí vemos el turismo. Vienen, se vienen dando desde hace muchos años. No sé si de alguna manera alguien conozca o haya adoptado alguno de ellos, sea moderniza, sea ISO. Pero en México particularmente tenemos la característica de que no nos gusta adoptar sistemas de calidad, no nos gusta trabajar por tiempo, no nos gusta trabajar por productividad. De hecho, somos uno de los países que a nivel mundial trabajamos mucho y yo creo que ustedes lo saben. Trabajamos mucho, somos de los que trabajamos casi 10 horas diarias. Pero, ¿qué creen? Somos los que menos producimos. ¿Por qué pasa eso? Precisamente porque no adoptamos un modelo de calidad, porque no adoptamos una forma de trabajar, una disciplina para trabajar y se nos hace muy fácil hacer las cosas diarias. Bueno, ¿en qué consiste el programa de certificación punto limpio para este año? El plan de acción del programa es muy sencillo. Tenemos cuatro principales objetivos. Detectar los niveles de riesgo por unidad de negocio y establecer mecanismos de control. O sea, el primero y principal es detectar los niveles de riesgo por unidad de negocio. ¿Esto qué significa? Que cada vez que una persona entre a nuestro establecimiento, que entra a nuestro modelo de negocio, tengamos identificados desde que toca la puerta, desde que pasa, para que podamos enlistar los riesgos. Aquí le llamamos unidad de negocio en punto limpio, no únicamente a la empresa. Aquí en punto limpio hablamos unidad de negocio por cada espacio en el que pueda tener contacto, tanto nuestro turista, tanto nuestro visitante, nuestro comprador, como cada uno de nosotros como colaboradores. Unidad de negocio, así se le llama, dentro de punto limpio. El segundo objetivo es garantizar higiene en la prestación de servicios turísticos. Hoy por hoy, hace un momento comentaba la licenciada Larisa, que es mucho, muy importante empezar a modificarnos. Es mucho, muy importante empezar a adoptar los cambios. Señores, hoy por hoy, quien no se modifica, quien no cambia, se muere. Veámoslo tan solo con el COVID. El COVID empezó con una etapa y mutó. Se adaptó al cambio y volvió a resurgir. Bueno, si un virus puede hacer eso, ¿por qué nosotros como seres humanos no podemos? El tercer objetivo es promover la cultura de la calidad higiénica en la industria turística. ¿Qué implica promover la cultura de calidad higiénica? O sea, si yo adopto un modelo higiénico, si yo adopto buenas prácticas higiénicas dentro de mi unidad de negocio, voy a promover la cultura. No se trata, no se trata de que me pongo la camiseta y promuevo o medio digo. No, se trata de que uno desde adentro, desde nuestra propia empresa, y si me lo permiten, se los voy a comentar, desde casa. Si podemos desde casa empezar a adoptar buenas prácticas higiénicas, eso se va a reflejar en nuestro trabajo y a la misma vez vamos a poder promover esta cultura. ¿Para qué? Simplemente para vender. Se escucha muy crudo, pero es simplemente para vender, para poder sobrevivir, subsistir, pero ya con una cultura de calidad higiénica. ¿Vale? Y el cuarto y último objetivo es reconocer la incorporación de buenas prácticas de higiene a los procesos de gestión. Pero si no tenemos procesos de gestión o los post o los procedimientos o las instrucciones de trabajo o un playlist o un checklist. Si no los tenemos, si no tenemos esos procesos, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a poder adaptar. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esos cuatro objetivos, es prácticamente un sistema de gestión de calidad, muy cortito, muy pequeño, pero adaptable y orientado hacia una calidad higiénica. Al final, ¿qué sucede? Que nos va a ayudar tanto en nuestros procesos internos, nuestros procesos de trabajo. Yo siempre les pongo el ejemplo, perdón, siempre les pongo el ejemplo de que las empresas se dividen. Si ustedes pueden dibujar una pirámide, y tienen la oportunidad de hacerlo ahorita en este momento, y esa pirámide la dividen en cuatro, la parte de hasta arriba significa las buenas, por lo que las empresas surgen. ¿Por qué las empresas surgen? Dividido la pirámide en cuatro, hasta arriba a la punta, ¿por qué surgen las empresas? Para obtener buenos resultados financieros. ¿Y qué es lo que soporta estos buenos resultados financieros? ¿Cuál es la parte de abajo, el segundo peldaño que soporta los buenos resultados financieros? Las ventas. Si nosotros tenemos buenas ventas, en consecuencia, la parte de arriba va a tener buenos resultados financieros. ¿Pero qué soporta las ventas? Acuérdense que está dividida en cuatro la pirámide. Ponemos la pirámide y dividimos en cuatro de forma horizontal a la pirámide. La parte de arriba dijimos que era buenos resultados financieros. Por eso surgen las empresas. Y sea AC o sea de mercantil, teniendo buenos resultados financieros, los vamos a adoptar a través de las buenas ventas. ¿Y las buenas ventas cómo se nos dan? ¿Qué es lo que soporta la parte de abajo? Las buenas ventas. Los procesos. Si nosotros tenemos buenos procesos, vamos a tener en consecuencia buenos procesos que van a soportar las buenas ventas y al final nos van a dar buenos resultados. Esto espero. A ver, si hay una duda. Si queremos ayudar, no hay ningún problema. Perfectísimo, gracias. Bien, después de la verdad, vamos a hablar de un tipo de sonido y va a hacer una concluida de que, pero el último nos hablaba de procesos de gestión. Les expliqué que lo que soporta los procesos de gestión, los procesos de empresa, es las ventas. Sin duda, son muy buenos procesos de gestión. O sea, donde voy. Además del programa de certificación.limpio nos ayuda a poder adaptarnos a una calidad y a nivel nacional y competir a la misma vez a nivel internacional con una serie de sellos también a ayudar de problemas de empresa también. Pues vamos a empezar a identificar procesos. Porque vamos a poder identificar acciones, responsabilidades de cada uno de nosotros y a la misma vez vamos a poder trabajar mejor. No más, vamos a trabajar más. Simplemente identificar los tipos y hacerlo. ¿Vale? Bien. No creo que es tedioso esto, nada más que sí es muy importante que identificamos que este es un modelo o un sistema de gestión de calidad. ¿Vale? Por favor. No nada más es un programa, un modelo para poder certificar. No. Ahora, las estrategias. Las estrategias de programas que nos forman de gestión de la necesidad de la calidad de su empresa, un gestor punto limpio para implantar esos procesos de seguimiento. Si necesitamos una persona comprometida y no estoy hablando de contratar una persona nueva, simplemente los puntos mucho, muy sensibles y prácticos son los que él va a identificar, él va a evaluar y él es el que se va a comprometer. Siempre es muy importante dentro de los sistemas de gestión de calidad tener a un solo responsable. ¿Verdad? Segunda estrategia, transmisión de conocimientos y herramientas para el diseño y aplicación de esos mismos procesos. ¿Sí? Perdón. Obviamente, todo orientado hacia la calidad higiénica en cada uno de nuestros servicios. Ya que tenemos a nuestro gestor punto limpio, vamos a transmitir todo lo que es el programa en conocimientos y herramientas para ese diseño. Tercera. A ver, por aquí de una oportunidad. Listo. Identificación y determinación. A ver, un segundito porque aquí no se me... Listo. Perdón. Del nivel de riesgo en cada una de las unidades de negocio. Hace un rato hablábamos de lo que es el objetivo principal que es garantizar la higiene. ¿Cómo? A través de la identificación de los niveles de riesgo, del factor de riesgo que se puede encontrar dentro de nuestro negocio para que no exista ni la propagación ni que tampoco entre, entre tampoco el virus. Entonces hay que identificar y determinar el nivel de riesgo de cada unidad de negocio. Recuerdan ustedes que estábamos hablando que la unidad de negocio dentro del punto limpio, del programa punto limpio, no habla necesariamente de la empresa nada más. ¿Sí? Habla de cada uno de los espacios, cada uno de los... de los departamentos, por llamarlo de alguna manera. De los departamentos. Hay que identificarlos y determinar el nivel de riesgo. La columna vertebral de nuestro programa de certificación se divide en dos principales. Uno es identificar los riesgos de cada unidad de negocio y dos, hacer un plan de mejora que en el programa de certificación se llama plan maestro. Hay que hacer un plan maestro de limpieza. Y los planes maestros de limpieza o un plan de mejora lleva la acción. O sea, ¿qué se va a hacer? ¿En dónde se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a entregar? ¿Sí? Es un sistema de gestión de calidad. Y por último, la estrategia número cuatro es la incorporación de las acciones planificadas, demostrables y controladas para que permitan el aseguramiento de la calidad y rutinas orientados a esta mejora continua. ¿Por qué definimos acciones planificadas, demostrables y controladas? ¿Se han escuchado esta frase de lo que no se mide? ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar? No se mejora. Es correcto. Gracias, Carlos. Lo que no se mide, no se mejora. Entonces estamos hablando de que vamos a primero planificar, pero ¿saben qué es planificar? ¿Quién me puede ayudar para decirme qué es planificar? ¿Qué es planear? La planeación dentro de lo que se identifica como un plan de mejora es el punto número uno. Incluso dentro de la administración. La administración así habla, teóricamente hablando. Pero nos vamos a la práctica y cuando nosotros queremos planear un viaje, ¿qué hacemos? Definimos dos cosas. La meta y el método. ¿Cierto? La meta y el método. Cuando nosotros vamos a planear un viaje, primero decimos ¿a dónde vamos? ¿Cierto? Es la meta. Pero la meta lleva nombre y apellido. ¿Qué es eso? No es un objetivo. El objetivo es una dirección a seguir. La meta es la dirección a seguir cuantificable y para cuándo. Digamos, acuérdense que estamos hablando de planeación, ¿vale? La planeación se divide en meta y método y ahorita nos vamos con la meta. Si vamos a definir metas dentro de nuestra empresa y hablando comercialmente, vamos a definir una meta anual. El 10 de diciembre del 2019 tuvimos que haber puesta nuestra meta comercial y la meta comercial era vender 12 millones de pesos al 31 de diciembre del 2020. Eso significa que ya tenemos una meta comercial, ya sabemos cuánto queremos y hasta dónde vamos a llegar o cuál es el deadline. Así vamos a definir nuestras metas, ¿vale? ¿Qué significa vender 12 millones de pesos al 31 de diciembre del 2020? Es que teníamos teóricamente hablando, ¿verdad? No estamos, cada unidad, cada modelo de negocio es muy particular y cada uno conoce su mercado. Pero puse esa cifra porque es muy práctica. Después nos vamos, desglosamos, desglosamos esa meta y tenemos que vender un millón de pesos mensualmente que nos va a permitir que al final vamos a vender 12 millones de pesos al año, ¿verdad? Ya estamos empezando a marcar indicadores, un indicador que nos va a permitir cómo vamos. ¿Qué es esto? Tenemos que vender 250 mil pesos a la semana hablando de que son cuatro semanas, ¿cierto? 250 mil por semana nos dan 500 quincenales, nos da un millón y nos da 12 millones al mes. Esa es nuestra meta, pero ahora ¿cómo es el método? ¿Cómo vamos a vender? Acuérdense, perdón que sea tan redundante, pero si no, de repente se nos olvida el tema del libro, ¿verdad? Estamos hablando de planificar, de planear. Eso significa planear, definir una meta y un método, ¿cómo lo voy a hacer? Ya definí la meta, ahora ¿qué voy a hacer para alcanzar esos 250 mil pesos a la semana? ¿Qué voy a entregar como empresa y quién va a ser el responsable de hacerlo? ¿Vale? Eso es planear, porque si no, vamos a hacer los clásicos sopilotes estriñidos. ¿Se han escuchado hablar de eso? ¿Del sopilote estriñido? Es el que planea, planea y no obra. Así nos clasifican, así nos clasifican. Entonces, vamos poniendo metas, vamos poniendo métodos que se demuestren y que se controlen como documentado. Todo se documenta. Y algo que nos va a decir si documentamos o no las cosas es muy sencillo. ¿Quién tiene metas en la vida? ¿Quién las tiene documentadas? ¿Vale? Bien. Esos son los objetivos particulares y las estrategias. Acuérdense, es un sistema de gestión orientado hacia la calidad higiénica y tenemos que responder hoy por hoy y garantizarle a nuestros clientes, nuestros colaboradores y a nosotros mismos que tenemos una empresa de calidad higiénica. ¿Alguna duda por aquí? A ver, vamos a ver, ¿alguna duda? No, en el chat no hay nada. No, perfectísimo. Gracias, licenciada. Bien, ¿cómo se trabaja? ¿Qué hacemos? Ya vimos ahorita los objetivos, las estrategias, pero vamos a lo práctico. ¿Qué hacemos? Rápido, un diagnóstico situacional. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué alcances tienes? Hay quien tiene mucho y quien tiene poco. Entonces, vamos a orientar la certificación o el programa hacia lo que tienes y lo que no, porque no todas las empresas son lo mismo. Segundo, determinación de procesos críticos. ¿Dónde tenemos? ¿En qué área de la empresa tenemos los problemas, las áreas de oportunidad? Desde la entrada, por ahí platicaba con algún hotel de una buena cadena en donde me decían, no, es que yo ya tengo mi tapete, tengo una persona con el termómetro, tengo el gel. Bueno, tenía hasta túnel. Perfecto, ¿no? Ahí ya garantizó al turista, ya está dando una muy buena cara hacia sus clientes. ¿Pero qué pasa con la entrada de los colaboradores? Nuestros colaboradores llegan en metro, llegan en transporte público y es en donde está el foco de infección. ¿Qué procesos, qué estamos haciendo para que esos procesos críticos, que es particularmente donde entran nuestros colaboradores, bajemos el riesgo? ¿Sí nota? No nada más significa que recibamos a nuestros clientes, sino que garanticemos nosotros mismos dentro de la empresa una calidad higiénica. El tercero, diseño del plan de implementación de buenas prácticas higiénicas. Como les comentaba, son dos matrices. Una matriz es la identificación de todos los procesos críticos y esa nos va a dar un plan de mejora, que es el plan de implementación de buenas prácticas higiénicas. ¿Vale? Siguiente, visita de implementación y seguimiento en etapa uno y dos y después la visita. Tenemos que hacer unas visitas, señores. Las capacitaciones, no podemos reunirnos regularmente, quien ya ha tomado alguna certificación en turismo, saben que hacemos grupos y no precisamente para, ¿cómo llamarlo? Para poder bajar costos, ¿no? Siempre es muy bueno que entre empresas puedan platicar, hagan networking y vean cuáles son sus áreas de oportunidad de cada uno. Buenísimo. Hoy por hoy no se puede. No podemos hacer ese tipo de cosas presenciales. Tenemos herramientas tecnológicas, como es el caso ahorita de aquí que estamos presentando y ya existen ahora unos nuevos modelos que se llaman Learning Management, sistemas de administración del aprendizaje. Si alguien ya tomó, supongo que sí, los cursos del Seguro Social, los del IMSS, esa es una plataforma o un sistema de administración del aprendizaje, ya traes una interacción, ya te habla Susana a distancia, ya hay unos temas ya más interesantes, ya la andragogía o el arte de enseñar a los adultos ya está mucho más desarrollado que un Classroom, que un Blackboard, que un Moodle, que eran plataformas antes de enseñanza y hoy por hoy ya la tienen los colegios. Bien, ya que diseñamos nuestro plan, primero que identificamos nuestros procesos mediante, procesos críticos, mediante un diagnóstico situacional o un diagnóstico inicial, identificamos los procesos, definimos el plan de implementación, tenemos que visitarlos, por supuesto, con todas las medidas sanitarias, porque si no, no sería consultoría ni un programa de certificación. nos acercamos con cada una de las empresas, se define a un consultor especializado en el tema e identifica. Es como el ojo clínico y se hace no para tachar, no para reprobar, al contrario, se hace para poder tener una visión más general de forma independiente, que siempre son muy buenos, los visores independientes que no pertenecen a la empresa, para poder identificarnos esas áreas de oportunidad. Posterior a ello, ya en las visitas, empezamos a hacer la revisión de los registros, la validación documental, que acuérdense que hablábamos que todo es, todo se tiene que hacer mediante documento, todo tiene que ser evidencia. Miren, no sé si han escuchado o han visto, por supuesto, que han visto en la parte de atrás de los, de la puerta de los baños, han visto que hay un papelito en algunos restaurantes. Bueno, ahí hay una evidencia documental de que se está llevando, pero ojo, muchas veces ya nada más llegan, lo firman y se van, ni siquiera hay supervisión. Los sistemas de gestión de calidad, señores, no es garantía, sino se le da un seguimiento puntual. Los sistemas de gestión de calidad son muy buenos para poder trabajar y producir en nuestras empresas, principalmente producir. Pero también se fracturan y se fracturan porque nosotros nos vamos al escritorio y subimos los pies al escritorio. No le damos un seguimiento a lo que ya podemos implementar. ¿Vale? Entonces, es importante tener nuestra validación documental correcta. ¿Qué es eso? La evaluación de cumplimiento de requisitos a través de herramientas de medición definida dentro del programa. ¿Saben cuál es una herramienta de medición? Una herramienta es muy práctico y me estoy lleno muy burdo y discúlpenme, pero me gusta ser así muy práctico. Una herramienta de medición dentro del carro, ¿cuál es? Cuando vamos manejando. La velocidad. Es correcto. ¿Cómo podemos identificar a qué velocidad vamos? Mediante una herramienta de medición. Gracias, Carlos. Mediante una herramienta de medición y eso se llama tacómetro. o la cosita esa que tenemos ahí al frente que nos va definiendo a qué velocidad vamos. Esa es una herramienta de medición o KPIs o un modelo que nos ayude a decir vamos bien o vamos mal. O sea, un indicador. Tenemos que definir indicadores y los indicadores, señores, son los que nos van a ayudar a tener una validación documental correcta a que el sistema de gestión de calidad nos dé buenos registros, buena gente y podamos producir. Acuérdense, debemos de tener metas, métodos y los métodos se miden con herramientas de medición que se llaman ¿cómo dijimos? Alguien que me ayude ¿cómo se llama? KPIs KPIs o en español ¿Nadie? Indicadores Indicadores, gracias Blanca. Exacto, indicadores. Bien, y terminamos con un diagnóstico final. ¿Alguna duda? Hasta ahorita. ¿Todo bien? Estoy explicando muy bien. Hasta ahorita no hay ninguna duda. Muchas gracias. Bueno, ya vimos los objetivos, ya vimos las estrategias del programa, ya vimos cuál es la secuencia o el roadmap del programa de certificación punto limpio. Ahora, dentro de las cuatro estrategias, les puse cómo se despliegan las estrategias. muy sencillo, capacitación, consultoría, evaluación y certificación, punto. Tenemos que capacitar a través de cuatro módulos a todas las empresas con cuatro presentaciones el programa de buenas prácticas para la calidad de higiene. Como ahí bien dice, son cuatro módulos, la duración aproximada es de cinco horas cada uno. Entonces, estamos buscando que se capaciten 20 horas ustedes. Así se despliegan las cuatro estrategias de las que hablábamos hace un rato. Capacitamos. ¿Cómo? De esta manera. Cuatro módulos, cinco horas por módulo, 20 horas. ¿Cuál es el siguiente despliegue de la estrategia? Perdón. La consultoría. La consultoría, a diferencia de la capacitación, es como porque muchas veces no se aterrizan los cadernos, tenemos que apoyarnos porque podemos ponernos como todos. Y se queda el seguimiento por sus ejemplos. Entonces, necesitamos empoderar. A nuestro sector se inició por el servicio y se inició por el servicio. El certificado tiene una validez de dos años. ¿Se imaginan eso? ¿Creen que puedan lograrlo? Que las buenas prácticas higiénicas de su empresa puedan durar un mes, un semestre, un año, dos años? Es importante entonces empoderarnos, capacitarnos y sí, poner todo, toda nuestra, nuestra fuerza para poder tener una empresa con calidad higiénica. Entonces, ya que capacitamos, revisamos, damos la consultoría, perdón, damos la capacitación, evaluamos y después si ustedes alcanzan la calificación, se les certifica. y el certificado no se lo otorgo yo, no se lo otorga la cámara, no, el certificado se otorga la Secretaría de Turismo Federal. Ellos son los encargados. O este tema se tiene que subir a una plataforma, gestión, se tiene que subir a la plataforma de la Secretaría de Turismo, el consultor sube sus evidencias, sus evidencias todas se escanean y se sube en PDF, en un formato PDF, se solicitan información, se les solicita si ustedes son empresa o no son empresa, háblense de la distancia de la gestión oficial, pero si le dan una foto para ver que realmente es una empresa, también van a ser sus registros, lo que está bien notado, un registro muy sencillo en el que está ahora, hay un particular tema que quienes son empresas turísticas necesitan tener un registro nacional de turismo, en el caso de que sean turísticas, y a eso también nosotros les ayudamos a tramitarlo, son un par de los servicios que les estamos dando y el punto es no desbloquear, ustedes saben que hay determinados liamientos que tenemos que cumplir, vamos a cumplir, y los apoyamos, pues eso es a grosso modo lo que implica el programa, ya no quiero hablar tanto, ustedes las tienen, creen que puede funcionar dentro de sus empresas, ayuden mejor, no hay dudas en el chat, y ahorita ya tomamos más de fondo el tema de fondo limpio y cuáles son los requisitos de los formatos, tal vez jamás hasta ahí, no sé qué piensas, pero hay una pregunta, no sé si las revisamos ahorita o quieres que las damos al final, pues ya prácticamente terminamos, ya vimos el objetivo de las estrategias, cómo programa, cuáles son los pasos, cómo se le llega la capacitación, ya terminamos, y me lo preguntan, ¿esa certificación solo aplica para el sector turístico? No necesariamente, estamos en área de eventos sociales, y creo que el punto limpio está considerando los elementos de esta nueva normalidad y todos los esos nuevos que tenemos que integrar, ¿está considerando los procesos con COVID, con esta nueva normalidad? Es correcto, de hecho, de hecho, el punto limpio apenas tiene, no sé, no tiene más de un mes en que salió ya en su nueva versión 2020, porque fue verificado tanto por la Secretaría del Trabajo como la Secretaría de Salud, entonces ya viene adaptado hacia los, el punto limpio inició hace más de 10 años, inició por el tema de la influenza, H1N1, por eso se sometió a una revisión, se reunieron los especialistas en el tema, estamos hablando de microbiología, estamos hablando de personas que están incompletamente inmersas en temas de certificación y calidad higiénica, entonces no hay ningún problema con el tema de turismo, se habla que es de turismo porque de ahí nació, ahí nace, el punto limpio nace en la Secretaría de Turismo, pero hoy por hoy podemos acercarnos a las empresas y mediante una carta dirigida hacia la Secretaría de Turismo donde podamos explicar que son de comercio pero de alguna u otra manera tenemos acercamiento a, se puede